Dice, una filtración por parte del usuario Fortriset en redes sociales subió una imagen hace algunas semanas de todas las skins que volverán a la tienda. En algún momento durante el mes de octubre la imagen contenía 10 skins diferentes, entre las que se incluyen el Rabbit Raider, Bonnie Brawler, Ravage, Valkyrie, Chompsdynier, Tomato Head, Reef Ranger, Wreck Raider, Skull Trooper y Goal Trooper. ¡Noooo! Y si han salido estas, güey. Y apenas salió esta hoy, cabrón. GG, Skull Trooper, GG, Goal Trooper. ¡No, amigos! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Dónde compran las remeras? Estas son este Into the AM. ¡Into the AM! Ah, gente, a ver, vamos a ver la tienda, güey. Tiene rato que no la veamos, güey. Esta me la mandaron ellos apenas, pero aquí están las camisas, intodayam.com. Pueden ahorrarse 10% si usan el código D. Están muy bonitas. Mira, estas no las había visto, güey. Mira, esta es la que tengo ahorita yo. ¡Into the AM! Mira, güey, igualito, güey, con tatuajes y todo. Ah, está chida la del dinosaurio, eh. Mira, güey, cuesta 15 baros esta, güey. Rebornments. Voy a comprar esta, voy a comprar esta. Uh, esa se ve perra, güey. Güey, están súper baratas. ¿Qué pedo 15 baros? ¡Oh, pandita, amigo! Es un panda, ¿verdad? ¡Duck, es un panda! ¡Oh, no mames, güey! Tienen los diseños muy chidos y algunos como que, eh. Pero sí, la mayoría están muy chingones. Pero como les digo, esta tienda si quieren comprar aquí, güey, no se les va a olvidar usar el código, güey, de él. Y les dan 10% de descuento, güey. Ahora se va a agregar al carrito. Bueno, bueno. Creo que es hora de las noticias. ¡Let's get right! Ay, no, ¿qué dice? ¡Vamos a ver qué hay de noticias gaming! Primera noticia del día de hoy dice un usuario de Fortnite filtra las skins que volverán a la tienda en octubre. Tengo que recalcar que esas noticias las saco desde Xerto ES en Twitter por si lo quieren seguir. Yo solamente estoy leyendo este artículo. Dice, una filtración por parte del usuario Fortrisen. En redes sociales subió una imagen hace algunas semanas de todas las skins que volverán a la tienda. En algún momento durante el mes de octubre la imagen contenía 10 skins diferentes entre las que se incluyen el Rabbid Raider, Bonnie Brawler, Ravage, Valkyrie, Chum Senior, Tomato Head, Reef Ranger, Wreck Raider, Skull Trooper y Goat Trooper. ¡No! Y si han salido estas, güey. Y apenas salió esta hoy, cabrón. GG, Skull Trooper, GG, Goat Trooper. ¡No, amigos! Valkyrie pues me vale verga, la verdad. Bueno, a ver. Tampoco es tanta sorpresa. Creo que la mayoría de la gente ya sabía, ¿no? Que iban a volver a salir. A mí me gustaría que hicieran una versión de Skull Trooper y de Goat Trooper como que actualizada, como lo hicieron con la, con la Bright Bumper. Pero pues, no creo que lo hagan. A ver, a ver, antes de que te pongas a escribir ahí que ¡Ay, ay, ay! ¡Ya salió la skin! ¡No mames! ¡Estás bien pinche atrasado! Esto lo grabamos ayer en la noche. Todavía no salía la skin en la tienda. Sí, ya salió efectivamente. Pero no solo eso, la estaría sorteando por mi canal de Twitch. Si quieres pasarte al directo de hoy, lo empezaré un poquito más temprano ya que las skins solamente estarán ahí como 4 o 5 horas. Así que pases un ratito a Twitch.de barra de led. Estaré sorteando lo que viene siendo el pico, el paracaídas, la skin. Dos sets de cada uno. Así que estará muy, muy chingón. Pásense un ratito. Twitch.de barra de led. Nos vemos por allá. Si ya este video está en vivo, yo creo que ya estaré en vivo por Twitch. Así que vean el video y luego pásense al directo, ¿vale? Sigan disfrutando el video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Una nueva pack en versión física de Fortnite llegará junto con skins exclusivas y mil pavos a varias consolas. ¡Ah, la verga! Mira, güey. Epic Games y WP se han unido para presentar una versión física especial de Fortnite llamada Deep Freeze. ¡Ah, la madre! La versión física del pack Deep Freeze Star Wars Premium para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Mientras que la versión digital puede ser comprada a través de la tienda dentro del juego y diferentes páginas web. En el pack se incluye el juego básico, además de una serie de cosméticos exclusivos y mil pavos. El pack Deep Freeze contiene Frostbite Outfit, que va a ser esta skin, imagino. El paracaídas, el pico, la mochila y mil b-box. Eh, no siento que valga tanto la pena. ¿Cuánto costará? 30 dólares. Eh, lo de una skin normal legendaria, ¿no? Pero para tenerlo en versión física, también tenemos que tener en cuenta que el pack no incluye el modo. O sea, estás pagando por una skin y un pedazo de plástico. Se lanzará el 13 de noviembre. Ok. El récord mundial de Fortnite de eliminaciones en consola ha sido destrozado una vez más. ¿What? ¿Cuántas kills? En consola, eh. Tenemos que, claro, que es en consola. En total, el equipo del NateXSXC consiguió la frijolera de 61 bajas. ¡A la verga! 60% del lobby. Aquí está el video, güey. Aquí está el video, mira. ¿Cómo verga, cabrón? O sea, ¿dónde caes para hacer esto? Porque seguieron en salto, güey. Seguieron en salto. Porque luego fueron al este, al cielo, güey. Me quedan en chingar unos cuantos más. Y luego, ¿de aquí dónde movieron? Aquí se quedaron un ratito, eh. Aquí al vato lo habían tirado. O sea, no fue tan perfecto como que... ¡Ah, la verga, güey! El vato... El vato se murió, güey. El que estaba grabando. ¡No, amigo! Ya nomás quedan dos, güey. ¿Cómo, verga, haces un récord con dos personas vivas, cabrón? Verga, lleva 22 kills este hijo de puta, güey. Están tres personas. Este vato tiene 24 kills, cabrón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! 25, 18, 10 y 8, güey. ¿Cuántos kills totales? Yo tengo 25. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien virgos los vatos a la verga. Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. Revelados los requisitos del sistema para jugar Black Ops 4 y Black Ops en PC. Ah, miren, eso está interesante para ver... Para la gente que lo quiera jugar en PC conmigo, porque yo lo voy a estar jugando en PC. Black Ops 4 va a necesitar un mínimo. Eh, un Windows 7 64 bits. Eh, un i3. Ok, no son tan mal. Un 660. Ah, bueno, eso va a necesitar 55 de memoria. Ok, eso es para Black Ops 4 mínimo. Lo que viene siendo el recomendado. Vale, el recomendado es una i5, ¿ok? Una 970 o 1060. Para jugar esto es a qué? A 1080. Una i7. Una 1080. Y para jugar a 4K. ¡La pierda! Una i7. Eh, 16 de RAM. Una 1080 de i, que es la que tengo yo. Merga, yo sí podré jugar en 4K, eh. ¡A la virga! Ya, para cambiar de armas de manera totalmente silenciosa y discreta en Fortnite. ¿Qué? Se ha descubierto una nueva mecánica en Fortnite Battle Royale que permite a los jugadores cambiar de armas de manera silenciosa. A ver, ¿este vato cómo le hace? Ah, este vato siempre anda enseñando trucos, güey. Pendejos, pero... Switching to your other gun. Ah, ok, ok, ya vi. Lo que voy a mostrarles hoy es que no necesitas dos armas para... Puedes cambiar de tus construcciones o tu pico. Y me muevo hacia adelante. Y me spam a un... Simple como eso. O se mueve para adelante. No lo voy a usar, pero... Un streamer ha descubierto después para mirar a través de las paredes sin ser visto en Fortnite. Esto lo había visto ayer. Ese no sé si se lo saben ustedes también. Es otro bug que hay ahorita. Miren, lo que hace el vato es de que se acerca. Tiene que ser una pared tuya y te acercas como que hacia la orilla. Y puedes ver todo lo de acá sin editar, sin nada. O sea, literalmente solamente acercarte. Última hora Fortnite recibirá el nuevo lanzador cuadruple en la próxima ocasión del juego. Este no he escuchado mucho. O sea, lo solamente leí un poquito. Pero el nuevo misil... La meta de los explosivos ha sido para desaparecer con una serie de armas de alto nivel como el C4. Es cierto, el C4 ya no está. Se me ha olvidado, güey. Con el mensaje disparar rápidamente hasta cuatro cohetes para descubrir una zona por completo con daño explosivo. El nuevo arma llegará en la próxima actualización de Fortnite. Martes 9 de octubre. Oye, hoy es martes. Y nunca llegó. El popular streamer ninja ha revelado a sus fans por qué no quiere competir al máximo nivel en Fortnite. A ver, ¿qué dijo el puto? El principal razonamiento de esta revelación es en gran parte al ceñido calendario de ninja que cree que no tendría tiempo suficiente para centrarse en entrenar. Hago demasiado contenido como para centrarme en competir. Ok. En el hack of a grinder. I can tell you right now that I probably will not be like... I don't see myself competing at a high, 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 high level going to these types of tournaments, man. And there's so many reasons why not. People don't understand. Like, dude, I put out way too much content to focus on streaming or focus on competitive gaming, man. Like full blown competitive. Tiene razón de que, o sea, hace mucho demasiado contenido como para estar enfocándose en lo que viene siendo, pues, competitivo. Pero no solamente es por lo que dice, o sea, también es... Vamos a ser honestos, güey. El vato le va muy bien, güey. Hay mucho, mucho varo, güey. Como para estarse centrando en competitivo cuando ya tiene algo que le relaja, güey. ¿Por qué madres te va a hacer algo que te estresa, güey? Ah, esa sería una muy buena arma, ya vieron esta. Es una sugerencia de parte de un fan. Pero sería como un dardo, güey. Haz de cuenta que sería como el humo, güey. Pero si le atines a alguien con el dardo, le hace daño gradualmente. Estaría muy chingón, ¿eh? Hay que quitar 5-5. Hay que quitar como 25 en total o algo así. What the fuck? ¿Cómo sería jugar al modo Battle Royale de Fortnite en primera persona? Un miembro de Face nos da una pequeña idea de cómo sería. A ver. Ah, el vato aquí nos enseñó en salvar al mundo. Verga. Sí se ve un poquito raro, ¿no? Hasta siento que se marearía más la gente, cabrón. Aunque no está mal tampoco, ¿eh? Uh. Aparte no se apreciarían más las skins. A mí lo que sí me gusta de la tercera persona es que puedes apreciar tus skins. Pero un juego de... ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Mira, el vato se cae mucho, ¿eh? No le atina bien. Ay, aparte pues es parte práctica, ¿no? También tienes que entender eso. Apenas también Fortnite lanzó lo que viene siendo un programa para creadores de contenido. Que, bueno, les tengo la noticia acerca de eso. Solicitud de inscripción en Apoya a un creador de Fortnite rechazada. Hola, Víctor. Apreciamos tu interés en el evento Apoya a un creador de Fortnite. Lamentablemente no eres elegible para este evento. Si te gustaría participar en eventos como este en un futuro, te animamos a echar un vistazo a los requisitos listados a continuación. Vamos a ver los requisitos. No, no. Yo ni siquiera leí los requisitos. Yo nomás apliqué a lo pendejo. ¿Quién está elegible para participar? Creadores de videos, streamers, gente que cuenta historia, artistas, cosplayers, músicos y creadores de comunidades. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos específicos? ¿Ok? ¿Ha creado contenido de Fortnite en los últimos 30 días? ¿Ok? Creo que sí, ¿no? A ver. Creo que sí, ¿no? Porque les puse mi canal de Dead Pollo. Aparte. Pues... ¿Sí? ¿Fortnite? ¿Sí? ¿Fortnite? ¿Ok? ¿Sí, Fortnite? Ok, 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 ok. Tiene más de mil seguidores en cualquier red social. ¿Cuántos tengo? Ah, ok. 895 mil suscriptores. A 2 millones 158 mil. Ok. A 860 mil followers. Ok. 346 mil seguidores. Ok. Mi página de Facebook tiene 152 mil. Me gusta, ¿vale? ¿Vale? No les puse mi Instagram, pero pues por si acaso, ¿no? Por si acaso también quieren mi Instagram. Instagram que no he subido ninguna puta foto, pero tengo 57 mil seguidores. Ok. Eh, completa lo que viene siendo el agreement de afiliado y se comporta bien. Ok. Ok, está bien. Pues no soy tóxico, ¿verdad? No, ¿verdad? Y pues es capaz de recibir un pago de la forma que Epic quiera. O sea, Paypal o cuenta de banco o cualquier cosa. Entonces, a ver. Ah, no había visto esto, güey. Se pasaron de verga, güey. Esto me hará rico. A ver, esperen unos resultados humildes, ¿ok? Lo que ganes dependerá de cuánto gasta la gente. Si tus seguidores gastan 50 mil. Ok, 50 mil. ¿Cuántos son? A ver. O sea que si tus seguidores gastan cerca de 400 dólares. A ti, como creador de contenido, te van a tocar solamente 25 dólares. Nooo. Bueno, está bien que me rechazaron, ¿no? Igual no me iba a hacer rico. Pensé que sí me iba a hacer rico, güey. Pero pues yo nomás hago esto por Tinder, no mames. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide dejar su like. Es muy importante que dejen su like en este video. Ya que es la primera vez que hago como esta sección de noticias por acá en el canal. Espero que les guste. También pronto les explicaré por qué cambiaré el nombre de este canal. Estén muy atentos a eso. Lo estaré cambiando muy pronto. Cambiaré el banner, el logo y todo ese pedo. Pero bueno, espero que tengan muy bonito día. Y nos vemos hasta la próxima. Ah, es cierto. No se les olvide pasar al directo para el sorteo de las skins. Bye, bye.